Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión quiero seguir con la clase para Ingeniería Agropecuaria, en la que, pues, hay dos componentes que quiero hoy, en este lunes, 21 de octubre, es la práctica de probiometría y las aplicaciones de la integral definida para el cálculo de probabilidades. En la práctica de probiometría, pues, hemos hecho bastantico hoy, pero nos quedó faltando es la parte de obtener los datos, ya los bajé del IDEAM de Caucasia, en cuanto a probiometría. Entonces, para esa práctica, yo voy a montar aquí GitHub, en este cuaderno que pueden todos obtener, entonces, aquí en GitHub, en cálculo, entonces aquí le vamos a entrar a GitHub, a cálculo, en la parte en que estamos trabajando. Entonces, esta va en clases, en la primera dimensión de este curso de cálculo, que es medición, y el segundo es ciencia de datos, y el tercero es cálculo para desarrollo del pensamiento variacional. en medición, entonces, esto está en volúmenes, y aquí en pluviometría, entonces ahí en pluviometría, subirle ese archivo de datos, que bajamos del IDEAM hoy. Entonces aquí voy a, a ver qué me dice acá, bueno, pues, como para subirlo, yo voy a, abro uno de los cuadernos, y él me dice, el de práctica de pluviometría abierto desde GitHub, y aquí en edit this file, edit this file, ah, bueno, no en edit this file, sino en este menú desplegable, y me voy a, que es un punto como de, donde yo puedo editar, conectado a Visual Studio Code, a ese cuaderno, entonces aquí me la ordena ahí, y estando en ese, en esta parte, pues le digo que suba este, que cargue ese otro archivo, dice que usted puede, do you want, codificar, en un sitio externo, bueno, abrir, vamos a ver, es que gets kraken.dev, bueno, parece que es un nuevo servicio de GitHub, completa la configuración, usted puede cerrarla en Windows, you can now close the windows, o sea, ya puede ahora cerrar la ventana, bueno, eh, si, pro, um, future, continue, bueno, entonces, aquí nos trajo como este, get start with git lens, y, bueno, entonces, aquí quiero como decirle a ver si me permite, subir, un archivo, un archivo, un archivo, vamos a seleccionar el kernel, un archivo, para subir esos datos, aquí a GitHub, que me queden publicados, los archivos, pero pareciera que no tengo un camino por este lado, para subir esos datos, vamos a ver cómo se me ocurre, cómo subir esos datos, acá, aquí en explorador, esto, vamos a ver, aquí en pluviometría, clic derecho, upload, aquí está, es upload, y aquí temperatura máxima en caucasia, fue uno de los datos que, bueno, no obtuvimos hoy, en el que yo quiero es, que obtuvimos fue, lo guardé aquí en C, usuarios, marco, en documentos, docencia, bueno, este es, usuarios, marco, documentos, aquí debería ser documentos, uy, entonces, aquí no veo nada, de los datos de pluviometría, que ya había conseguido, vamos a ver si está en, documentos no va a estar, ya no creo que por acá ya no hay ninguna otra opción, aquí está documentos, y aquí está documents, documentos, documentos, docencia, ah, que este tiene otra carpeta, precipitación, aquí está, de 2000, del año 2022, para hacer la práctica, es ahí, abrimos, él nos trae el archivo y lo visualiza acá, y, ya teniéndolo ahí, le decimos que, subimos, subimos, un dataset, por GHAB, desde la carpeta, clic derecho, entonces, commit and push, ya lo actualizó, y, ya entonces tenemos, para que los estudiantes puedan, al ver, en este cuaderno sobre pluviometría, en la carpeta, tenga también los datos, aquí está en un CSV, y de como los visuales acá de Bacan, el CSV, obtenido gracias al IDEAM, acerca de, su biometría, de todo el año 2022, bueno, aquí, entonces, para esa práctica de obtención, ya puedo ponerlo acá, ya le puedo decir, import pandas, aspd, aspd, aquí, yo no sé por qué me puso ese pd, y, uy, no sé por qué estar haciendo eso, pd, espacio, no sé por qué ahora hace, este, uy, pero por qué hace eso, Dios mío, más pd, aquí, bueno, entonces, ahora, construimos el df, pd.riath, sub-csv, esta función, y le damos el nombre del archivo, el nombre del archivo, se llama, está en C, en, usuarios, en, documentos, y, nos vamos a, ausencia, se llama así, precipitación, pues aquí, copiamos este nombre, control-c, y, lo pegamos aquí, entre comillas, simples, y, le decimos que nos muestre, apenas lo convierte en un data frame, adf, le pedimos que nos muestre el encabezado, o health, y aquí ya, bueno, parece ser que dice, fill, file, no phone, error, ah, bueno, es porque lo va a buscar en este computador, en local, entonces tendríamos que ponerle, no, darle una url, de ubicación de los datos, url, entonces, entre comillas simples, le damos la url que jhub, le da estos datos, entonces aquí le decimos, en row, y él esos datos, me da esta url, con la que yo puedo acceder a los datos, entonces aquí, le doy este, y ya la función, read subió en csv, le entrego, esa variable, esa variable, url, cuyo valor asociado, es, esa dirección de la información, y aquí, entonces ya, me doy, y ahora si me lo traje, ya, para que ustedes puedan, pues aquí, con este video, obtener los datos, pues aquí le doy, como, vea, este es el videito de apoyo, a como obtener los datos, de manera, libre, eh, los obtuvimos de la idea, bueno, entonces, aquí le pongo, datos de precipitación del IDEAM, datos, de, precipitación, en, caucasia, de, caucasia, de, 2022, eh, del IDEAM, y, le ponemos, entonces, eh, el video asociado, ya, el siguiente que voy a hacerles, es sobre la clase, en realidad, la clase, sobre, la integral definida, para, eh, el cálculo de probabilidades, que también es otro concepto, muy importante, para ingeniería agropecuaria, muchas gracias.